Un diputado del Congreso Constituyente decía que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos era una nueva constitución y no se equivocaba. Ese año marcaría una nueva etapa en la vida política del país. La promulgación en Querétaro de la Carta Magna constituía un hecho significativo que sentaría las bases en el devenir de la nación. Tras dos meses de apasionado debate, el 5 de febrero nacía el documento que contenía las aspiraciones de la lucha revolucionaria. La sangre derramada a lo largo del país, los ideales de unos y las propuestas de otros quedaban condensadas en la constitución. De la conjunción del pensamiento radical y el carrancista, nació el nuevo Estado mexicano, enraizado en la tradición, pero abierto a la modernidad. Dejar atrás la lucha armada y pasar a un periodo donde las instituciones se conviertan en un referente, con una inmensa encomienda histórica, guiar a la nación por la ruta del progreso justo, igualitario e independiente. Para ser libre, decía Carranza, no basta quererlo, sino que es necesario también saberlo. El constituyente de Querétaro inició sus labores el primero de diciembre de 1916 y las concluyó el 31 de enero de 1917, habiendo celebrado 67 sesiones ordinarias. Ese día, el último del primer mes de 1917, los constituyentes protestaron guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Acto continuo, se presentó el primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo a recibir del presidente del Congreso, el diputado Luis Manuel Rojas, el texto definitivo de la constitución, quien advirtió en su discurso que se había ido más allá de lo propuesto por Carranza, la advertencia que el coahuilense tomó con gran tranquilidad y que estimó apropiada. Enseguida, el propio Carranza protestó guardar y hacer guardar la constitución. Se consumaba así un anhelo largamente esperado. En Aguascalientes, mientras tanto, se disponía, en el marco de la constitución federal, a redactar la propia constitución local. Aurelio L. González, gobernador constitucional del Estado en ese año y diputado constituyente en Querétaro, junto con Daniel Cervantes, con la representación del Estado, sorteaba con dificultad la resentida economía local. Muchos establecimientos fabriles cerraron sus puertas o suspendieron temporalmente su trabajo. La actividad agrícola se redujo al mínimo por la falta de semillas y herramientas. Muchas extensiones de tierra se quedaron sin cultivar. En este contexto, era necesario que Aguascalientes contara con una nueva constitución. No podía quedar margen de la tendencia nacional. Así, la legislatura, los 15 diputados locales estuvieron sesionando desde el 26 de mayo de 1917 en el salón del Congreso del Estado, ubicado entonces en Palacio de Gobierno. La nueva constitución estuvo lista desde principios de septiembre de ese mismo año. Así, el republicano, periódico oficial del Estado, publicaba el 9 de septiembre de 1917 la nueva constitución, misma que reformaba la del 18 de octubre de 1868 y señalaba en los artículos transitorios que comenzarían a regir a partir del 10 de septiembre de ese mismo año. Un siglo ha transcurrido desde entonces. Nuestra constitución, valoaje indiscutible del Estado de Derecho, su vigencia constituye una guía permanente en la construcción de un Estado moderno que crece y se transforma todos los días, pero que conserva, como entonces, los valores y las tradiciones que nos distinguen y nos dan cohesión social. En este aniversario, donde celebramos 100 años de nuestra constitución, nos brinda también la oportunidad de reflexionar en torno a ella, de sus reformas y de las circunstancias actuales. Algunos consideran que nuestra constitución ha sido muy reformada, muchas de estas se han incorporado a lo largo de estos años, pero también es cierto que Aguascalientes no es el mismo de 1917. La constitución no es un instrumento inmóvil, anclada en el tiempo, sino que evoluciona y se ajusta a las circunstancias y transformaciones de una sociedad en constante crecimiento. Aguascalientes está orgulloso de su constitución. Celebra en esta fecha el espíritu que le dio origen y presencia en el ámbito nacional. Hemos asistido en estos 100 años a evocar un pasado donde nuestros abuelos y padres compartieron el mismo espacio que hoy nosotros también transitamos, orgullosos de nuestra pertenencia, pero con una visión clara del Aguascalientes que queremos para nuestros hijos. Una visión que vive en paz, en armonía, bajo el amparo de nuestra constitución. Muchas gracias.